Los trabajadores de Villa Constitución, los metalúrgicos de Asinda, vienen realizando hace bastante tiempo muchas medidas de fuerza, muchas presiones a la nueva conducción de Abel Furlan. Y justamente tenemos, ayer hablamos con un compañero a quien agradecemos el tiempo que dispuso porque está de vacaciones, se va a escuchar ahí en el fondo del audio algunos sonidos ambiente que se ve que está en un lugar bastante tropical porque se escucha por ahí algunas aves tropicales de fondo, que nos comentaba acerca de cómo veía, primero cómo fue la situación de lucha dentro de los metalúrgicos de Asinda y más o menos nos contestaba esto. El primer audio, y no agradecer, perdón, estamos con la operación técnica de Dayana Álvarez a quien no la saludé en este día, así que tarde pero agradecemos su colaboración. Ahí va el primer audio de Villa Constitución. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Saludos para vos y para toda la audiencia de La Voz del Obrero. Sí, Gustavo, como vos comentás muy bien, en Asinda se dio un proceso interesante que no cae del cielo, ¿no? Como todo lo que nos pasa a los trabajadores es una suma y una acumulación de procesos y de broncas y de experiencias que, bueno, en determinado momento empiezan a salir a la luz. Incluso la paritaria no está del todo cerrada porque lamentablemente fue un retroceso también. Se venía cerrando la paritaria siderúrgica de Rama 21, se venía cerrando sobre todo concepto, digamos, a los salarios conformados. Y esta última se cerró para que cada planta discuta el salario conformado o la implementación. Se cerró también sobre los básicos, se replicó la Rama 17 y se cerró sobre los básicos de convenio. En Asinda se vinieron dando una serie de asambleas por sector, en un primer momento sin frenar la producción, luego deteniendo la producción, tanto en los trenes laminadores como después en la acería, que es donde se hizo una asamblea general. Y, bueno, se expresó una bronca contundente de la gente, ahí nomás en la asamblea, que iba a ser informativa, se transformó en resolutiva porque la gente pidió llevar adelante alguna medida de fuerza. Estaba en el mismo momento en el cual se estaba desarrollando una reunión en Buenos Aires entre las cámaras del acero y los representantes de la UOM. Ahí se votó un quite de colaboración, un corte de las extras, lo que permitió demostrar a las patronales la bronca y la efervescencia que hay por abajo. Dato no menor es que la presidencia de la Cámara del Acero está ocupada por un miembro del directorio de Asindar, ¿no? Y el resto, bueno, los que tienen gran peso son el Grupo Roca, el Grupo Tichín y Pablo Roca en el resto. Si bien la gente sabía que el 110 es corto, no alcanza, también se deja poner el techo por las dirigencias sindicales y por las patronales que te dicen esto es lo posible, lo demás es utópico, entonces, bueno, peleemos por esto. Pero en un momentito en el cual se le da a la gente la posibilidad de que se exprese en una asamblea general, la gente vota una medida de fuerza que es contundente. El quite de colaboración y el corte de horas extras, al menos en esta empresa, donde se está dependiendo mucho de la hora extra, lleva directamente a una parálisis de la producción. Es un paro de hecho, porque si no hay hora extra, no se produce. Entonces, es la perspectiva de que hay ánimos de lucha. La gente quiere empezar a luchar después de lo que ha vivido durante la pandemia y durante la confianza también en un gobierno que les dijo que les venía a resolver los problemas y demás. La gente hoy empieza a darse cuenta de que tiene que empezar a luchar para conseguir lo que necesita. Quien habla es Luis Molina, compañero delegado de la empresa, de los compañeros de la empresa de Hacienda de Villa Constitución, militante también del PTS, se me dieron vuelta las siglas, Luis Molina, delegado de base, militante del PTS, y que nos comentaba un poquito cómo está la situación de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. Una de las cosas que nombraba es que todavía no se han resuelto de todas las paritarias, las paritarias hiderúrgicas, porque uno de los puntos del convenio es terminar el arreglo, terminar el acuerdo en fábrica, ni siquiera por empresa, sino por fábrica, y según la relación de fuerza seguramente tendrán mejores o peores arreglos en cada fábrica, y que de alguna manera habilita, de hecho o de facto, la precarización laboral o el acuerdo por fábrica. Una de las importantes reivindicaciones de las patronales. Alberto, no sé si estás por ahí todavía. Sí, 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 escuchando atentamente. Claro, y justamente es lo que veníamos charlando. Claro, claro. Primero el acuerdo por fábrica es otra de las conquistas del capitalismo y de los empresarios. En realidad el acuerdo debería ser por rama, porque el gremio es el mismo y las actividades no son muy diferentes de todos los metalúrgicos. El acuerdo por fábrica, bien clarito lo explicó el delegado de Asíndal, depende de la fuerza que vos tengas dentro de cada lugar de trabajo. Y en los lugares donde la burocracia sindical campea, donde manda la burocracia sindical y tiene arreglos con la patronal, y bueno, la paritaria va a ser a la baja, en general, de ser positivamente que no en todos los lugares es igual, por las condiciones de trabajo y por las necesidades que tienen a veces las patronales de tener a sus empleados, a sus trabajadores en mejores condiciones por el grado de explotación al que lo someten y por la peligrosidad de las actividades que desarrolla. Eso es un tema bastante complejo que tiene que ver con las seguridades laborales, que es otra de las realidades que se van deteriorando en los trabajadores. La seguridad laboral cada vez es peor. Antes le correspondía al patrón cuidar a sus empleados y ahora tienen aseguradoras de riesgo del trabajo, que son empresas que ganan plata con los seguros de los trabajadores. Entonces, cuando vos tenés un accidente laboral, vas a la ART y la ART va a tratar de no pagarte nada porque también tiene su tasa de ganancia. Es una empresa como cualquier otra. Claro, vos fijate que otra de las cosas... Es largo el tema. Claro, sí, sí, obvio. Vos fijate que otra de las cosas que veníamos charlando es cómo se va flexibilizando todas esas condiciones de laburo, y justamente Luis Molina nos comenta de cómo viene avanzando esa flexibilización en una empresa como Asinda, una de las empresas más importantes del país, que de alguna manera es capitana, junto a Paolo Roca, del conjunto de los trabajadores metalúrgicos de toda la actividad metalúrgica, ¿no? El ajuste por empresa, que es lo que se viene desarrollando en el audio número 2, que te lo comparto ahora. Dale, dale. Y en la fábrica viene avanzando las patronales en muchas de las empresas, tanto chicas, medianas, como en las grandes, en lo que es la reconversión, la multiplicidad de tareas. En una empresa grande como Asinda viene proliferando mucho lo que son los acuerdos sectoriales, a men de no poder conquistar una paritaria, ya de hace muchos años, acorde a lo que viene bajando el nivel adquisitivo, entonces se pone como un comodín, como una opción, lo que son los acuerdos de flexibilización o de multiplicidad de tareas, sector por sector, que van generando tal vez un ingreso extra, se cambian condiciones de trabajo por plata, y entonces eso va engrosando un poco el sueldo del obrero, pero de manera ficticia, ¿no? Porque si bien está al sobre, no es plata en negro, pero no es lo que vendría a ser una recomposición salarial neta en los básicos, sino que va haciendo cambiar tanto salud como condiciones de trabajo, y en algunos lugares puestos por Guita. Sí, ahí más o menos redondeaba en bruto, ¿no?, en lo que vos venís señalando, justamente hace apenas segundos, ¿no? Y te paso también el último audio que vamos a compartir hoy, que le preguntábamos cómo ve al movimiento obrero en general, y las perspectivas de acá para adelante del movimiento obrero. Pero es el audio número cuatro, y que te lo comparto ahora. Dale, dale. El movimiento obrero en general se lo nota huérfano de conducción. Hoy ese creo que es el principal problema que estamos teniendo. Tanto las direcciones sindicales tradicionales como las direcciones sindicales más combativas o alternativas, hoy no están siendo referentes del conjunto del movimiento obrero. Si bien hay sectores que son independientes y que vienen luchando contra la patronal, contra el Estado y contra un gran arco de lo que es la dirigencia sindical tradicional, hoy no se plantean tampoco ser una referencia para el conjunto del movimiento obrero. Tenemos sectores muy aguerridos, muy compativos, que han dado luchas muy importantes, como los del FATE, los trabajadores del SUDNA, perdón, como los trabajadores aceiteros. Ahora con el poder de fuego que tienen esos trabajadores, con la convocatoria y con lo que han logrado, no se plantean ser una referencia para el conjunto de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Yo pienso que hoy se ha perdido y se ha cooptado mucho de lo que fue en su momento el sindicalismo de base, que fue el embrión incluso de muchos de los sectores que hoy siguen peleando aisladamente, pero todavía nos hemos alejado, se ha alejado el movimiento obrero de lo que es el clasismo y que cuesta mucho nuevamente recuperar esa tradición. Hoy creo que el sindicalismo tiene que estar orientado por una política clasista, porque el sindicalismo a secas puede ser una hoja en el viento, puede ir para cualquier lado. Y el sindicalismo aliado a una política patronal, como el PJ o como cualquier otra, también nos juega a defender los verdaderos intereses que tenemos los trabajadores. Entonces para mí lo importante sería recuperar un sindicalismo clasista que recupere lo mejor de la tradición del movimiento obrero, que construya fuertes organizaciones que unan a los trabajadores de distintos gremios, tanto ocupados como desocupados, para luchar por lo que verdaderamente necesitamos. Que no solo es un buen salario, aunque es muy necesario, pero también por luchar por más tiempo para estar con la familia, para la recreación, para la cultura. Luchas que van más allá de lo netamente reivindicativo y momentáneo, sino que trasciendan un poco más lo que vivimos día a día en cada empresa, en cada fábrica, en cada taller, para plantear que los trabajadores no somos solamente mulas de carga o que nacimos para trabajar, sino que necesitamos disfrutar de la vida y luchar por lo que merecemos. Se abren grandes perspectivas para los trabajadores. El año que viene va a ser un año electoral, plagado de discusión política, con el ejercicio que se vino haciendo este año, yo creo que va a ser un muy buen año para los trabajadores, para fortalecernos y para reconstruirnos en nuestra unión y en la lucha. Ahí escuchábamos a Luis Molina, delegado de la empresa Hacienda, de los compañeros de la empresa Cinder, y que te dejo, Alberto, el último minuto para que des el cierre vos. Sí, bueno. Nunca más claro cómo viven los compañeros dentro de fábrica una realidad que la venimos denunciando día a día como un problema o como algo a cambiar o como algo a organizar en el gran mundo del trabajo. La organización de la clase en agrupaciones clasistas que disputen no sólo un pedacito de salario, sino mejores condiciones de vida, de trabajo y de organización de la humanidad. Eso es algo imprescindible. No mucho más, vamos a ir insistiendo en este tema permanentemente, tratando de ver si podemos colaborar, darle la vuelta a ver si podemos colaborar en la organización libre e independiente de los trabajadores, libre e independiente de todos los partidos políticos, incluso hasta los de izquierda que me incluyen. El trabajador, el sindicalismo debe ser libre, no puede estar atado a ninguna organización política porque le quitaría la frescura y la necesidad de organización independiente que tienen que tener. Muy bien, hay 19.03 minutos, nos vamos despidiendo. Antes de despedirme quería agradecer a Radio Rebelde por darme la oportunidad de estar acá en la radio y que también a todos los que nos escuchan, a todos los compañeros y compañeras, desearles un feliz año nuevo. Ojalá que el próximo año nos encuentre con fuerza y con organización suficiente para cambiar las condiciones de vida desfavorables y transformándolas en condiciones de vida de lucha y de renacimiento para el conjunto de los compañeros y las compañeras de la clase obrera y los sectores soprimidos. Hasta el próximo martes, la voz del obrero no se va, ni enero ni febrero, así que estamos acá acompañándolos. Hasta pronto. Feliz año a todos. Feliz año a todos. Un abrazo a todos y a vos también. Igual, igual. Hasta pronto y nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos.